Hey Teyoshi, are you ready for the hit? Donde y cuando quiero, me busco la vida como si fuera un guerrero Somos callejeros, empezamos de cero Y crecimos joseando, buscándonos el dinero Vida bandolero, que aquí no vale el empate Ganar o perder no vale el empate Salimos a la fuga en pape, tú toqué la popo, me atrapé Que aquí no vale el empate, ganar o perder no vale el empate Salimos a la fuga en pape, tú toqué la popo, me atrapé Me busco el dinero Vida bandolero Empezamos de cero Por lo mío muero Maldito dinero, esperando a ver si llega Pa' ver cómo se va luego, no vale lo del boss Y aquí no para ni lo cuero, ni malo, ni tan bueno Pobres agradecidos que se mueven por el miedo Cuando en el barro encontré un equipo, teníamos ganas, no había caché Se ve que no maduré, de que en los estudios muy pronto ya lo pagaré Se lo va pa' gastar un finde, tengo de todo en ahorré El último en prueba los porros, en la puta vida creo no dejaré Siempre soñando con esto, desde los nueve más niño tal vez Nunca pudo clase G, el banco nos llevaba el coche No sé que llegara al final de mes De lo que pasaba, no veía un duro Yo con el boom más loco, kilos más de 33 Podría usar mi cabeza, al menos lo pienso ya ver Me vendieron el nombre, la moto y el show Se aprovecharon que ya no era malo Y ahora no hay nadie y soy yo Me abrieron la puerta, la ruina, el Carlos en coma, el juego no funciona Falsos amigos, de droga, gente se traiciona Vivo de la música, no de tu zona Donde y cuando sea Me busco lo mío, paso por paso Y donde yo te vea Cruzas la raya y te metemos el brazo Y donde y cuando sea Vamos a ver si la chambea Tú tienes cara con horrela Solo por redes yo herrea Dile que lo millo yo me gano Hacer dinero me tiene insano Me busco como veterano Por mi familia yo me tomano Donde sea y con quien sea No importa quien tú te creas Tuvimos una vida fea Y a los míos nunca floje Donde y cuando quiero Me busco la vida como si fuera un guerrero Somos callejero Empezamos de cero Y crecimos joseando Buscándonos el dinero Vida bandolero Que aquí no vale el empate Ganar o perder no vale el empate Y salimos a la fuga en papel Tú toqué la popo me atrapé Que aquí no vale el empate Ganar o perder no vale el empate Y salimos a la fuga en papel Tú toqué la popo me atrapé Me busco el dinero Vida bandolero Empezamos de cero Por lo mío muero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!